Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta cuarta charla que concluye el ciclo programado bajo el título Bajo las Estrellas. Agradecer esta noche a María Eugenia Urgea del Vierma por sus charlas, como veis, en Mediterráneo, Puente y Fronteras, las migraciones en la actualidad. María Eugenia es licenciada en Geografía por la Universidad Concepción de Madrid, doctora en Geografía en la Universidad de Granada y es profesora titular de Geografía Humana en dicha universidad. Tras su reciente jubilación permanece activa como colaboradora extraordinaria en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Granada. Realizó su tesis doctoral sobre las cuevas como forma de hábitat. Su trabajo sobre el estudio de las cuevas habitadas en España es un referente sobre el tema, de tal forma que sus aportaciones han servido tanto en el mundo académico como administrativo, como base para la reordenación de este hábitat. El análisis del puleamiento ha añadido más recientemente otra línea de investigación a las que ha dedicado una importante fracción de su carrera universitaria. Dentro de esta segunda trayectoria investigadora destaca por su actualidad la geopolítica de Mediterráneo. Libro, pase final de maquetación que verá la luz aproximadamente, pero mismo ya tenemos fecha para comprarlo, porque seguro que después de la charla de esta noche nos interesaremos bastante más por este tema y podremos después ampliar conocimiento. Como he dicho en las veces anteriores, agradecer de nuevo a Antonio, que siempre me dice que no se lo tengo que agradecer, pero sí tenemos que agradecerle infinitamente el haber puesto en funcionamiento esta charla. A María Eugenia y a todos los ponentes de este ciclo que están viniendo a todas las charlas. Estamos asistiendo, estamos culturizándola este verano, además de pasar calor. Y hasta dejaros con ella. También deciros que era la última charla que se iba a hacer, pero terminaremos el ciclo el día 26, si no me equivoco, en Guancho. Así que espero contactar con todos vosotros y vernos nuevamente en Guancho. Y ya os dejo con la protagonista de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Se me oye? Sí, hay que hacer un poco más. ¿Te hablo más cuento? No, que te lo hace bien más. Vale. Y gracias a Antonio por la iniciativa y al Ayuntamiento de Castel por invitarme a participar en este ciclo que empieza este año y que, bueno, espero que en los años sucesivos pueda continuar y ampliando las charlas, las posibilidades y demás. Y también, por supuesto, quiero agradecer a todas las personas que habéis venido y que habéis dejado una parte de vuestro ocio, del tiempo libre, para seguir esta charla, que espero que pueda ser medianamente entretenida y que podamos pasar un rato bueno. El título es tremendamente amplio, Mediterráneo, Puente, Frontera, Migración en la Actualidad. Y, obviamente, tengo que hacer una síntesis y tengo que hacer también una selección de cuestiones a tratar. No puedo tratarlo de manera muy exhaustiva, sino que yo voy a señalar aquellas cuestiones que a mí me parece que son especialmente significativas y que pueden ser discutibles y que me parecerá muy bien que podamos discutir sobre ellas. El esquema que voy a seguir será el siguiente. Realmente, los objetivos serán el estudio de la cuenca de la región mediterránea como puente entre culturas, como puente entre sociedades, escenarios de conflictos entre territorios y también como fronteras entre realidades que son extremadamente desiguales. Y esto nos dará el pie para hablar de las migraciones en la actualidad con una pequeña introducción sobre las migraciones en el contexto del siglo XXI para pasar a centrarnos en lo que son los flujos migratorios en el Mediterráneo. Previamente, creo que sería conveniente hacer una aproximación geográfica a la zona que vamos a estudiar, a la zona de la que vamos a hablar, a la cuenca del Mediterráneo, con los países limítrofes del Mediterráneo, para ir entendiendo, quizás mejor, ayudarnos a entender lo que ha pasado históricamente y ahora mismo las características que presenta en la actualidad. En primer lugar, querría destacar el carácter de la región mediterránea como una región natural situada entre tres continentes, Europa, Asia y África, y su configuración como un mar interior. La cuestión es importante porque, si recuerda, solamente está abierto al Atlántico a través del estrecho de Gibraltar, en el este, a través de los estrechos del Bóforo y de los Tardanelos, que comunica con el bar negro, otro bar interior, y por otra parte la salida hacia el Índico a través de lo que sería el canal de Suez, que, como saben, es una obra humana hecha a finales de la segunda mitad del siglo XVII. Es decir, es un mar interior con sus características climáticas climáticas que hacen que tenga una cierta similitud. Lógicamente hay diferencias de una zona obvia, diferencias en función de la latitud, en función de la altitud, pero hay una cierta homogeneidad en el medio natural y, en concreto, en el clima. También en el paisaje, también en las funciones agrarias. De hecho, sabemos, y aquí en Castel, en lo que hay en todas las zonas mediterráneas, que tenemos productos competitivos del campo, que proceden del norte de África, o que proceden de otros países de la región mediterránea, del Ecta o de Italia, o también del Ecta, del Israel, porque realmente hay una similitud de clima, similitud también de suelo, similitud de morfología, porque, si nos fijamos, podía ser el Mediterráneo, podía entenderse como un castillo y el patio de armas sería lo que es la cuenta marina. Estamos rodeados de zonas montañosas que aislan todavía la zona más y, por el sur, gran parte, con ondas desérticas, y eso les da una cierta humildad. Esa humildad del medio natural se japonen lo que son estructuras politico-administrativas que han sido bastante diferentes a lo largo de la historia y diferentes de una zona y otra. Ahora después iremos estudiando un poco qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia y lo que es la situación actual en Mediterráneo en el siglo XXI con una enorme diversidad desde el punto de vista demográfico en cuanto a la población, las características de la población, de la economía, del desarrollo institucional y, otro hecho importante, la falta de unidad politico-administrativa en la rueda del Mediterráneo, puesto que hay un montón de estados independientes que iremos hablando un poco más adelante. Vamos a centrarnos entonces en la primera parte de una charla donde voy a hacer un repaso, un repaso histórico que, bueno, yo entiendo que la geografía y la historia son ciencias que se ayudan mutuamente y para nada va a ser un análisis exhaustivo sino simplemente destacando alguna idea que yo creo a mi juicio son importantes. De respecto a la antigua, ha habido una sucesión de civilizaciones que, bueno, no voy a ir leyéndolas, lo que tienen aquí, es conocido por todos, distintas civilizaciones han ido pasando a lo largo de la historia y entre ellas ha habido momentos de acuerdo, momentos de rivalidad política, un momento de lucha, de enfrentamiento, por el control, por el control de los recursos y, al final, por el control, tener el poder sobre la región mediterránea. Durante todo el tiempo, este tiempo, y eso es una constante histórica que se mantiene, la cuenca del Mediterráneo se ha ido aprovechando para el transporte, para la difusión cultural, para el intercambio de productos, también para el intercambio humano y ha sido una vía de comunicación fantástica, aprovechando, pues, lo que son los vientos dominantes, se ha ido desarrollando, ciudades y demás, y ha sido, por lo tanto, una vía, podemos hablar de interacción entre territorios. De la Edad Antigua, me gustaría recordar, destacar la importancia que tuvo en la época del imperio romano, en el que el Mediterráneo se consideraba como el mar el otro. Y me interesa destacar que este es el único momento de la historia, el único periodo en el que ha habido una unificación del Mediterráneo, una cierta unificación del Mediterráneo, desde el punto de vista político-administrativo. Naturalmente, no asignable a lo que ahora puede ser la Unión Europea o algo así, pero bueno, digamos que es un activo de acercamiento a través de instituciones romanas o, por ejemplo, a través de la lengua y a través de la cultura, como se ha ido expandiendo y, prueba de ello, hay restos arqueológicos a lo largo del Mediterráneo. Pasando a la Edad Media, todavía el Mediterráneo mantenía su posición hegemónica. Podríamos decir, en el mundo, bueno, en el mundo occidental, en la civilización occidental, porque muchas veces hablamos del mundo, pero nos olvidamos del que tiene en casillas de China. Bueno, como dentro de nuestro ámbito cultural, el Mediterráneo seguía siendo, teniendo una posición claramente hegemónica y aquí se desarrollaron innovaciones técnicas. Hubo también escenarios de rivalidad política, de rivalidad económica. Y podíamos decir que es como el centro de gravedad que seguía estando en la política Mediterránea. También ha habido, en esta época, distintas comunicaciones y estructuras políticas administrativas que se fueron sucediendo en lo que sería el ritmo hispano, francés. Se desarrollaron también las ciudades, bueno, lo tengo en otra diapositiva un poco más grande. Se desarrollaron también las ciudades en Italia. Se desarrollaron también las ciudades en Italia. Se desarrollaron también las ciudades en Italia. Se el Imperio Romano de Oriente, a partir del final del siglo IV. Luego dio lugar, luego ya más adelante se constituyó el Imperio Otomano, de eso más adelante. Y paralelamente también, volvemos a la otra diapositiva. Paralelamente también me gustaría destacar dos cuestiones. La llegada de población árabe, población musulmana desde el Este, desde Asia y a partir del siglo VII. Y, por otra parte, la penetración normanda desde Francia, desde el océano Atlántico y a través de Gibraltar, desde el siglo XI al XIII y que, sobre todo, tuvo, se asentó en Sicilia, donde hay incluso restos en el arte, en el arte siciliano bastante importantes de esta época normanda. Quiero destacar cómo en la era media se produce la yuxtaposición. Yo he puesto en la diapositiva yuxtaposición, complementariedad y enfrentamiento entre religiones, porque de todo ha pasado. El cristianismo como era religión dominante se extendió el Islam, la religión musulmana se extendió también y hubo periodos de acuerdos, de enfrentamiento. Y quizá, y también me parece importante destacar, la existencia de la existencia de las cruzadas, especialmente en el siglo XI al XIII, que también fueron un vehículo para el intercambio de cultura. Durante esta época, también hay que indicar indicar cómo se mantiene como guía de transporte. Disculpen un momento, yo estaba aquí señalando, estoy señalando con el cursor, pero es que eso ahí no se ve. Pero bueno, yo voy señalando en mi ordenador, voy señalando con el cursor y yo creía que ahí se veía. No, tiene que sacar la flecha al escenario extendido, al escritorio extendido. ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la derecha? Ahora sí. ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la derecha? Vale, vale, vale. Espero que se haya entendido. Vale, espero que se haya entendido. Yo estaba aquí señalando ¿Quieres que volver a la derecha? La función que tenía el Mediterráneo facilitando la comunicación entre las distintas regiones se viene manteniendo y complementariamente también se utiliza para lo que son todas las rutas continentales del centro y del norte de Europa porque muchas veces era mucho más fácil atravesar, por ejemplo, desde el este de la cuenca atravesar Asia por el Mediterráneo hasta penetrar en Francia o en parte del Imperio Germánico, donde sea a través del mar, más fácil que hacerlo solo a través de este tipo o sea que sigue siendo una vía de transporte vital Respecto al comercio, sigue habiendo el intercambio de productos Sigue habiendo el intercambio de productos variados que no solamente son productos de lujo como por ejemplo ceras, piedras preciosas, sino también el frigo, aceite, lana en fin, todo lo que se comercializaba en esta época También es importante destacar el urbanismo que se va creando unido unido a la interconexión de territorio y el desarrollo de las ciudades por la llegada de artesanos, comerciantes, agricultores libres que provienen del mundo rural y por último también quería destacar el papel que juega el Mediterráneo como difusor de cultura entre zonas y solamente basta recordar el desarrollo que tuvo el humanismo el renacimiento que precisamente surgió y generó transformaciones enormes en nuestro mundo y que se ejecutó precisamente también aquí en la época militar En la era moderna hay cambios bastante significativos y uno fundamental es que el centro de gravedad del mundo con el descubrimiento de América se desplaza hacia el Atlántico y en la era moderna cabe destacar la hegemonía que tiene en el Mediterráneo el Imperio Español junto también al Imperio Otomano El Imperio Otomano controla la parte oriental de la cuenca El Imperio Español ejerce su dominio en la parte occidental de la cuenca no solamente en España sino que se extiende también a Italia que aparece pintado por la colisión en la época por ejemplo de Carlos V con el Imperio Germánico y el Imperio Otomano que es el que controla especialmente la parte oriental del Mediterráneo y luego en el norte de África se ve como va habiendo posesiones que son de uno o de otro de los dos grandes comunidades del siglo XVI luego en el siglo XVII empieza a descaer esa hegemonía tanto del Imperio Ocrania como del Imperio Oriental durante este tiempo, sobre todo en el siglo XVI el crecimiento demográfico fue interesante y mejoraron también las condiciones de vida en la cuenca no interránea de manera bastante general no obstante, se mantiene diferencia entre la parte occidental de mayor nivel de vida que la parte oriental paralelamente también quiero destacar como se siguen utilizando las rutas comerciales siguen utilizándose no solamente por la población, por las regiones costeras sino también por navíos procedentes de otro ámbito geográfico por ejemplo de Portugal, Normandos siguen viniendo holandeses e ingleses y que incorporan sus propias producciones a las que se generan en la zona interránea durante el siglo XVIII yo quiero destacar junto a la decadencia junto a la decadencia de la de la soberanía de la soberanía española y otomana también quiero destacar la penetración inglesa que se empieza a producir en la zona a raíz de la guerra de sucesión española con la ocupación por parte del Reino Unido de Gibraltar y de Menorca Menorca luego se pierde y se queda con Gibraltar que continúa, como todo el mundo sabe perteneciendo al Reino Unido y también quiero destacar otro hecho en el 1791 es decir, justo después de la independencia de las colonias americanas y la formación de los Estados Unidos como país independiente Estados Unidos abrió su primer consulado en el exterior en Tánser y desde entonces ha venido marcada una relación de afinidad entre Estados Unidos y el territorio bueno, marroquí antes no estaba constituido como Estado independiente como ahora pero sí en esa zona porque Estados Unidos ya vislumbraba la importancia que tenía el hacerse presente en el Mediterráneo y lo señalo porque tanto el Reino Unido como los Estados Unidos ninguno de los dos son países ribereños del Mediterráneo sino que empiezan a asentarse en esta zona en el siglo XIX lo he puesto en rojo para destacar dos fenómenos importantes por un lado va aumentando el número de Estados independientes de Italia y con anterioridad se produce la independencia de Grecia que pertenecía al Imperio Otomano y paralelamente en el siglo XIX se va produciendo un fenómeno que es absolutamente contrario al de esa formación de Estado y es el control de territorios por parte de los imperios coloniales europeos el Reino Unido extiende su poder pues prácticamente ya por todo el Mediterráneo porque no solamente no solamente Fibraltar no solamente Fibraltar que habíamos visto sino también se extiende por ocupa Malta ocupa Chipre que también pertenecía al Imperio Otomano durante unos años el Estado de la Isla Jónica que pertenecía a Grecia y luego también se hace con el control del Canal de Suez esto es una historia también que es muy interesante pero que tampoco podemos extendernos mucho saben que lo hizo se hizo a través de una compañía francesa pero sin embargo el Reino Unido compró la acción y pasó a soberanía británica y por otra parte Francia se establece en el norte de África en el territorio que es Argelia primero que es Argelia y Túnez primero en Argelia y después en Túnez es decir por una parte independencia del Estado y por otra parte desarrollo de imperios coloniales en el siglo XX se siguió produciendo el mismo fenómeno independencia de otra serie de países de la cuenca de la cuenca mediterránea y también se produjo la ocupación colonial continuó la ocupación colonial en la ocupación colonial de España y Francia en Marruecos en lo que era el protectorado francés o español en lo que era actual Marruecos y luego y luego también después de la de la primera guerra mundial cuando cae el imperio otobano y en la aplicación de los de los acuerdos de de Sipicot se establecieron Francia en Siria y en Líbano y el Reino Unido en Palestina en Transjordania que después fue Jordania este ya fuera del ámbito mediterráneo y a Italia se le dio el territorio de Libia durante la segunda mitad del siglo XX se produjeron se produjeron por una parte el fin del colonialismo clásico con la independencia de una serie de países tanto de la parte norte de la cuenca como la parte de sur de la cuenca tienen aquí recogidos todo ello y con una le indico el año de la independencia independencia y en el caso de Palestina señalo dos fechas porque bueno es bastante discutible saber que Palestina estaba dentro de la soberanía británica en los acuerdos posteriores que era la primera guerra mundial en el tratado de 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 sebre y los sán y luego cuando empezó cuando se fundó el Estado de Israel en 1948 empezó también un conflicto endémico en el Mediterráneo que continúa hasta la actualidad y yo he señalado una fecha importante que es cuando cuando la cuando se declara por parte de 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 la independencia como tal de Palestina en 1988 o cuando es reconocido como país observador en Naciones Unidas paralelamente también en la segunda mitad del siglo XX se produce la penetración de Estados Unidos y de la Unión Soviética en la Cuentas Mediterráneas en el contexto de la Guerra Fría y tengamos en cuenta que ni Estados Unidos ni la Unión Soviética son territorios que sean libereños del Mediterráneo pero se manifiesta lo que es el neocolonialismo y el interés por las potencias mundiales de estar presentes dentro de lo que es la región mediterránea Estados Unidos desarrolló una serie de bases militares en los distintos países mediterráneos y por otra parte la Unión Soviética también trató de desarrollar su propia base militares el primero en la Yugoslavia de Tito pero no tuvo demasiado éxito y también se ha desarrollado bases militares en el territorio de la actual Siria y de hecho Rusia sigue siendo uno de los aliados principales del régimen del régimen sirio paralelamente también quería señalar en la segunda mitad del siglo XX cuando se produce la caída del socialismo y la desvibración de Yugoslavia que se crea una serie de estados independientes dentro del Mediterráneo de esa manera llegamos al siglo a principios del siglo XXI en el que hay en el que estamos asistiendo a la etapa de un mayor número de estados independientes en la cuenta del Mediterráneo 21 estados en total el volumen de población que me ha hecho recogido en datos del programa de Naciones Unidas para la Población hace más de 500 millones de personas y existen dentro de este Mediterráneo del siglo XXI una enorme diversidad de realidades y una falta de convergencia política es decir 21 estados independientes que con mucha dificultad llegan a acuerdos puntuales sobre muy pocas cuestiones y es por lo tanto un coro muchas veces bastante desacorde el que se oye entre los estados Mediterráneos respecto a esta diversidad de realidades que tenemos en el Mediterráneo me voy a referir a una de ellas por ejemplo las desigualdades económicas y aquí tenemos una en la siguiente diapositiva se puede ver de una mejor manera la desigualdad económica en este gráfico está representado el ingreso nacional bruto per cápita en datos correspondientes a 2018 del informe de desarrollo humano y lo que no sé si se lee si no se lee yo lo voy diciendo la columna que aparece en rojo es el ingreso de los hombres y en azul el ingreso de las mujeres y se pueden apreciar una serie de cuestiones en todos los países el ingreso per cápita es más alto en los hombres que en las mujeres no voy a insistir en esto es una obviedad porque incluso el nivel muchas veces el nivel cultural los estudios que se han hecho la profesión que se ha desarrollado distinta y lo que sí quiero destacar sobre todo es la primera parte los países que están a la izquierda del gráfico tienen unos ingresos bastante más elevados por encima de los 40.000 dólares en algunos casos y los países correspondientes son de la parte occidental les leo Israel Eslovenia España Francia Malta Italia Chipre Grecia Croacia es decir todos los países del norte de la cuenca mediterránea y por otra parte los países de la parte oriental del gráfico son los países del sur de la cuenca mediterránea y pueden ver el desnivel en ingresos per cápita que hay tan alto y paralelamente también pueden ver como el desnivel entre los ingresos per cápita de los hombres y las mujeres es también bastante más significativa en los países del sur y este de la cuenca o sea hay diferencias de renta que son muy significativas de todas maneras también quería destacar que la situación en los países de la Europa del Mediterráneo no es tan buena como aparentemente se podría deducir del gráfico anterior sino que en este en el gráfico de la izquierda está recogido la población siento que al pasarlo aquí está muy difuso pero yo les explico lo que es está representado la población en riesgo de pobreza y exclusión que es una estadística de la Unión Europea para medir la pobreza las diferencias internas en el ámbito comunitario y los datos por tanto aquí son exclusivamente de los países europeos y les puedo indicar las dos curvas de abajo pertenecen pertenecen a Francia y Alemania Francia es un país mediterráneo y Alemania que me ha parecido conveniente representarlo por ser el país más fuerte también desde el punto de vista económico dentro de la Unión Europea Francia y Alemania que son las dos líneas que están aquí abajo pero fíjense que en el resto de los países de todas las demás curvas presentan unos valores de pobreza y exclusión social comparativamente mucho más elevadas y esos cuáles son pues son Grecia Italia España y Chipre porque Chipre también se vio afectado de manera muy significativa por la crisis del 2008 cuando si se fijan aquí cuando se ve el cambio el crecimiento de la pobreza y de la exclusión cuando aquí la curva va hacia arriba es reflejo de la crisis del 2007 del 2008 como se produjo un aumento muy considerable de la pobreza y cuando fíjense como estamos saliendo de la crisis en lo que sería años ya 15, 16, 17, 18 y ahora nos ha venido esta otra situación muy problemática con la pandemia es decir hay en Europa unos niveles de pobreza muy significativos que se han incrementado a partir de la crisis del 2008 en la parte en la diapositiva de allí arriba esa que está señalando ahí se puede apreciar la evolución de la trayectoria del índice de desarrollo humano y se pueden ver los países aquí representados los países representados aquí sería hecho una selección de los más significativos por ejemplo estos primeros corresponden a los antiguos países socialistas que formaban Yugoslavia y que ahora se han hecho independientes entonces se ve como va habiendo una mejora paulatina desde la primera la primera columna desde el año 1990 hasta la actualidad ha habido un progreso significativo y en el caso en el caso de los países que aparecen en la parte oriental perdón en la parte de la derecha de la diapositiva son los países del sur del mediterráneo y del este del mediterráneo que presentan unos valores de índice de desarrollo humano comparativamente más bajos es decir seguimos estando en un nivel de desigualdad bastante significativo y en esta otra en esta otra gráfica he querido representar lo que el gasto público en salud porque la existencia del estado del bienestar el que haya un compromiso del estado para que los ciudadanos puedan acceder a sanidad a educación creo que es el mayor signo de desarrollo que se puede encontrar y los valores más altos en gasto público corresponden precisamente también a los países a los países de la cuenca los países del norte de la cuenca y son escasamente significativos en la parte baja en la parte derecha de la de la diapositiva en los países del este y del sur igual que en este otro que aparece aquí recogido que es el caso de Siria por ejemplo una vez que hemos visto un repasillo sobre cuál es la significación o las diferencias en el Mediterráneo entre una y otra voy a prestar un poco de atención a lo que son las migraciones especialmente desde la cuenca mediterránea primero una idea un poco general de las migraciones la movilidad de la población a lo largo de la historia se ha considerado como un derecho la movilidad era libre y las restricciones a la movilidad de población es fundamentalmente del siglo XX empezaron en torno a los años XX en los Estados Unidos y progresivamente se ha ido bueno en Australia y Nueva Zelanda también y progresivamente se ha ido extendiendo las restricciones es decir que nosotros vamos hacia mayor volumen de derechos sin embargo en el tema de las migraciones se han ido reduciendo los derechos históricamente que tenía la población de que cada uno se podía movilizar con una cierta facilidad y la frontera no tenía la significación que tienen en la actualidad es decir la movilidad no es nueva pero si es nuevo el cierre de la de la frontera de inmigración y el desarrollo de políticas de asilo para acoger a aquellos extranjeros que quieren instalarse en el territorio la declaración universal de derechos humanos del año 1948 recoge en el artículo 13 y en el 14 ese derecho que tiene toda persona a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado tiene derechos según la declaración universal de los derechos humanos que desde luego no se cumple porque estamos viendo que hay políticas de restricción a la inmigración a las migraciones prácticamente en todos los países en el artículo 14 desapoya también esta misma idea las restricciones de la a la a la movilidad de la población nos podemos preguntar si han disminuido o han acabado con la tendencia histórica de la población a cambiar de un lugar a otro de residencia y los valores que da la organización internacional de las migraciones al respecto dicen que no es así sino que la movilidad de la población se ha mantenido y se va incrementando ligeramente con el paso del tiempo yo les he traído aquí dos datos para tampoco dar demasiado pero el volumen de población mundial que había inmigrado en el año 1995 y en el 2019 la fuente ya le he dicho la organización internacional de las migraciones y ha habido un ligero aumento o sea se siguen manteniendo se siguen manteniendo la movilidad pero paralelamente también se intensifican las políticas de cierre de fronteras y las migraciones se convierten en un tema central en el debate político y en el debate social a veces incluso con declaraciones bastante contradictorias por parte de muchas veces de dirigentes políticos en una posición o en otra en función de qué puesto se ocupa en el gobierno o bien en la oposición pero muchas veces las posiciones son paradójicas y contradictorias se ha convertido creo que estaremos de acuerdo en un tema esencial en lo que es el debate social en la actualidad y paralelamente la tercera cuestión si se mantienen las migraciones el deseo de la población a cambiar de lugar de residencia y las políticas de inmigración son restrictivas se desarrolla la inmigración irregular eso está claro la inmigración irregular que se sigue manteniendo por muchas razones esto también sería tema de otra charla pero bueno yo he hecho una selección creo que tiene una enorme relación con la economía sumergida por una parte y por otra parte creo que tiene una enorme relación con las deficiencias que tienen las propias instituciones de los estados para hacer frente al fenómeno de la inmigración irregular en el mediterráneo alguna variable específica sobre ese contexto general que hemos visto pues la diferencia entre los estados de la cuenca ya hemos hecho referencia a estas cuestiones la distinta la desigualdad la renta per cápita distinta que hay las estructuras económicas también diferenciadas los regímenes políticos que son muy distintos porque hay democracias consolidadas pero hay también dictaduras y hay también regímenes que pueden que hagan elecciones pero que no son realmente regímenes democráticos sino que siguen siendo regímenes más cercanos a una dictadura que a una democracia en la que para que haya democracia tiene que haber instituciones que realmente funcionen y a eso habría que unir la existencia de la situación de estabilidad o inestabilidad política los conflictos bélicos y en la actualidad en el Mediterráneo estamos afectados por fenómenos de políticos muy convulsos como por ejemplo las primaveras árabes que han generado mucha inestabilidad en los países en algunos por ejemplo en Egipto por ejemplo en Túnez en Túnez menos en Egipto más en Libia también en Egipto y en Libia han supuesto el cambio de régimen político y desde luego en Siria donde llevamos una guerra de 11 años de 10 años que todavía no se ha terminado ni se ve en piso o sea por una parte las primaveras árabes que han se han cuajado en situación política inestable y en guerra y por otra parte se ha producido la extensión del islamismo radical que también supone otro factor de conflicto en la zona en la parte izquierda de la diapositiva he puesto las peculiaridades de la cuenca mediterránea y en la parte oriental perdón en la parte derecha de la diapositiva quiero recordar que el mediterráneo sigue siendo una zona de paso entre continentes y que comunica pues Asia puede comunicar Asia y el África subsahariana con Europa con muchos problemas de Europa pero con un nivel de vida comparativamente mucho más elevado en este contexto la región mediterránea no sé cómo calificarla a veces puede ser puente muchas veces línea de contacto muchas veces es frontera una frontera inexpulnable y muchas veces también es una fosa donde pierden la vida mucha gente muchas personas y después veremos algunos datos al respecto antes de terminar hay diferencias notables entre mundos que son distantes o no distantes a veces son mundos bastante cercanos pero son bastante distintos en características socioeconómicas y en características políticas es decir que el mediterráneo se supone que va a seguir en el futuro teniendo una función esencial en lo que a movilidad de la población se refiere para ver un poco la importancia de la inmigración en los países del Mediterráneo en el siguiente gráfico aparecen reflejados los porcentajes de inmigrantes respecto al total de población en cada uno de los países este sí se lee ¿no? ¿o no se le da? ¿este se lee? sí se lee vale bueno pueden ver también la tecnología va desde 1990 hasta 2019 es decir justo hasta que empieza la pandemia y por ejemplo Israel Líbano presentan unos valores altísimos ¿verdad? ¿y por qué Israel porque es un lugar donde se reciben refugiados en cantidades muy grandes ya veremos ahora después algunos datos al respecto por ejemplo Siria que tiene una presencia pequeña la población extranjera pero fíjense cómo ha subido cómo ha subido a raíz del estallido de la guerra y de la de la primavera árabe y el estallido de la guerra en el en el 2011 porque Siria era un reclamo a donde fue mucha gente mucha gente con la idea de unirse al estado islámico y de unirse a la lucha para liberarse del régimen de Bashar al-Assad en Turquía en Turquía por ejemplo Turquía quiero destacarlo también porque en porcentaje respecto al total de población los valores son bajos menores del 5% pero Turquía tiene un peso enormemente importante en lo que a migraciones se refiere lo que pasa es que cuando se calcula la población inmigrante respecto al total de población que en Turquía se sitúa en ochenta y tantos millones de personas la proporción es pequeña pero sin embargo tiene un peso bastante grande y quiero destacar como en la parte derecha en la parte derecha de la de la diapositiva están los países europeos Grecia Italia Malta España y Francia con una significación mucho más baja a veces nos creemos que la inmigración en España tiene unos niveles altísimos entonces si vemos datos y comparamos con otros países no es así nosotros no tenemos una inmigración muy alta lo que sí ocurre si se fijan en España es que ha ido que la penúltima el penúltimo país ha ido creciendo de manera muy considerable es decir en un periodo de tiempo muy corto ha subido de manera espectacular en el caso de Francia sin embargo la inmigración es mucho es muy anterior en Francia ya a finales del siglo XIX la inmigración empezó a tener un peso y por lo tanto hace que en Francia han tenido mucho tiempo para ir acostumbrándose y en España el salto ha sido muy fuerte y en muy poco tiempo en el caso de Malta fíjense también como en la última columna hay una elevación importante que tiene que ver con la población refugiada y en el caso de Chipre ocurre lo mismo también quería destacar en el caso de Chipre por ejemplo en la última columna como baja un poco la inmigración porque como les dije Chipre era uno de los países que se vio afectado de manera muy considerable por la crisis del 2008 estos son en ese en ese gráfico hemos visto la la inmigración como un esto que es como mirar en un momento concreto como una especie de fotografía de cuántos hay cuántos inmigrantes hay pero no podemos olvidar que la cuando estudiamos las migraciones las migraciones son flujos entonces parte de población entra y parte de población sale por eso es importante ver la diferencia entre salida entre entrada y salida de la población y eso se puede hacer a través de lo que se llama el saldo migratorio todos los datos de movilidad de la población que estamos viendo están sacados del mismo de la misma fuente de la organización internacional de migraciones y por ejemplo quiero destacar en la parte izquierda de la diapositiva está Bosnia Croacia y si se fija los flujos migratorios son negativos porque son países que se han visto afectados desde finales del siglo XX pues por el proceso de desmembración de Yugoslavia la independencia y un conflicto bélico bastante fuerte la guerra en Bosnia fue importantísima en Croacia no tanto y se refleja y tiene un reflejo claro en que el saldo migratorio negativo no ha sido tan fuerte como en el caso por ejemplo de Bosnia en la mayoría de los países los flujos son positivos pero por ejemplo si ven ahí uno treméndame uno negativo que es el de Siria Siria por el conflicto al que hemos aludido en a lo largo de las charlas por ejemplo el siguiente país representado es Turquía entonces Turquía fíjense a partir del 2010 de la primavera árabe y la llegada de refugiados como los flujos migratorios son tremendamente positivos y Turquía aquí ven que destaca claramente con flujos positivos sobre el resto de los países mediterráneos esto nos hace pensar en la importancia que tiene Turquía sobre la que hablaremos luego un poco un poco más una pequeña mención llevo ya mucho rato voy a ir terminando sobre la población refugiada la población refugiada se refiere a aquellos casos en los que la movilidad está provocada por algunos de esos motivos políticos religiosos raciales o de o de sesos pero la diferenciación con las migraciones normales que son migraciones económicas con el resto de las migraciones la delimitación conceptual es clarísima sin embargo en la práctica no es así es muy difícil deslindar una de otra porque muchas veces muchas veces van unidos lo que es la falta de trabajo la falta de perspectiva con situaciones de inestabilidad política y de guerra estamos unidos pero además también pasa otra cosa que como es mucho más fácil entrar acogiéndose al derecho de asilo como refugiado que ser acogido en otro país como inmigrante económico pues cuando la gente se decide a cambiar de lugar de residencia si puede va a decir que es un refugiado político con lo cual en la práctica es muy difícil muchas veces distinguirlo la especificidad del Mediterráneo tiene que ver pues con esas razones que ya me he referido por la anterioridad su especificidad zona de paso y todo eso respecto a los la clasificación por origen siento mucho que aquí no se ve con nitidez que en el ordenador se ve con mucha nitidez los países pero aquí no se ve entonces yo se lo tendré que ir diciendo de todas maneras es lo que ya se pueden imaginar en los primeros países que aparecen Albania Bolivia de Govina Croacia en estos casos estamos hablando de la población según origen tiene una cierta importancia pero sobre todo donde tiene importancia es en Siria que es este de aquí en Libia es decir aquellos países que están afectados por guerra por conflictos como ahora mismo estamos viviendo en el siguiente recojo lo que es la población refugiada según el destino y mira mira por donde allí tengo puesto como una especie de resumen porque este tampoco se ve con nitidez los países pero bueno está ahí recogido los países mediterráneos de la Unión Europea no son receptores por igual de inmigrantes hay una mayor recepción en Francia por ejemplo y en los países al este y al sur de la cuenca por ejemplo en Chipre en Malta en Grecia en España no en España es muy complejo el sistema legislativo que hay y el sistema institucional para resolver los temas de asilo entonces estamos muy por debajo de otros países europeos mediterráneos pero de todas maneras en los países donde tiene una mayor presencia dentro de la zona mediterránea es en Turquía y en Líbano en Líbano está suponiendo un peso demográfico enorme porque Líbano es un país muy pequeño de aproximadamente 6 millones y pico quizás no lleguen a 7 millones de personas y en Turquía se diluye porque el volumen de habitantes en Turquía es de 80 y tanto millones de personas pero supone supone uno de los problemas importantes a resolver por el gobierno turco aquí en este gráfico he recogido en Turquía lo que son los inmigrantes los inmigrantes llamados podríamos decir económicos que están en la primera columna en azul y los 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 siguientes son los refugiados entonces fíjense el salto que se produce coincidiendo pues con la guerra de Siria que a partir del año fundamentalmente empieza desde el 2011 pero aquí están reflejados los datos 2010 y 2015 y en el 2015 ven el salto espectacular y en el 2019 son 2 millones 800 de refugiados que se unen a los 4 millones y pico que había de inmigrantes inmigrantes entonces en Turquía el peso es enorme y eso ha hecho que en el 2016 el gobierno turco llegara a un acuerdo con la Unión Europea para dejar para no dejar el paso de los refugiados hacia Europa hacia los países de la Unión Europea a cambio de una ayuda económica este ha sido un tema de debate y un tema muy discutido pues hasta qué punto en Turquía digamos que se cumplen los derechos humanos o no es un tema con una controversia enorme pero que la Unión Europea llegó a ese acuerdo con Turquía porque sencillamente porque quería mantener fuera de su frontera la población refugiada que había crecido de manera espectacular y sobre la inmigración irregular que se sigue manteniendo porque la expectativa de la población se mantiene y se mantiene la política de cierre de fronteras ha habido procesos de regularización de la inmigración irregular en general en todos los países yo he recogido ahí las fechas las fechas que se han reducido en España procesos de regularización se hacen un poco un cálculo de quién estaba gobernando gobernábamos uno y gobernábamos otro es decir lo han hecho todos ahora que si estoy en la oposición critico lo que ha hecho el que está en el gobierno es una de las manifestaciones que a mi juicio son absolutamente equivocadas por parte de dirigentes políticos cuando toca un tema tan sensible como las migraciones con una vertiente intentando dar un componente ideológico a un tema a este tema sobre la inmigración irregular algunos datos en el Mediterráneo la llegada a Europa la llegada a Europa por mar en condiciones precarias los números aparecen ahí recogidos no se ven muy bien pero estadísticamente no son muy significativos en el conjunto de las migraciones pero naturalmente humana pero humanamente son muy significativos el que haya pérdida de vidas de vida humana precisamente cuando se cruza el Mediterráneo en los años he representado 2014 2014 el primero 2015 2016 entonces fíjense cuando llegan los refugiados procedentes sobre todo de Siria sobre todo de Siria no exclusivamente porque también vienen de Afganistán y vienen de Irán vienen de otros países pero de Siria como crece de manera considerable luego se firma el acuerdo con la Unión Europea y ven como va descendiendo va descendiendo la llegada de inmigrantes irregulares a las costas europeas en este otro gráfico he representado la llegada a través del Mediterráneo Occidental que es en la primera columna el Mediterráneo Central y el Mediterráneo Oriental si se fija el Mediterráneo Occidental la última es el total el Mediterráneo Occidental no tiene mucha importancia en el 2014 ni en el 2015 2016 2017 tampoco 2018 crece enormemente ¿por qué? por la llegada al Ministerio del Interior en Italia de Salvini que llevó a cabo una política férrea anti-inmigración que hizo que no pudieran llegar barcos de inmigrantes hacia las costas italianas con lo cual se desplaza hacia el Mediterráneo Occidental o sea hay una conexión muy grande con lo que es la situación política de los países y las posibilidades de estar por otra parte el conflicto en Libia hace que el paso por el país sea muy complicado muy complicado y además tienen que cruzar mucha más superficie marítima con lo cual la parte occidental el Mediterráneo Occidental es mucho más fácil de cruzar que el Mediterráneo Central o el Mediterráneo Oriental el Mediterráneo Oriental también lo que pasa es que muchas veces las rutas se hacen terrestres a través del continente y no por el mar bueno a moda de conclusión ¿por qué se produce la movilidad? que hemos visto que va creciendo no se para a pesar de las políticas restrictivas pues he recogido aquí lo que creo que son las principales razones hablamos de poblaciones muy jóvenes en el sur del Mediterráneo al este del Mediterráneo también frente a poblaciones envejecidas en Europa poblaciones jóvenes por lo tanto con una demanda de trabajo importante que no es capaz de asumir lo que es la economía local alta fecundidad también en los países de esta demografía joven elevadas tasas de paro y altos niveles de pobreza problemas también en la propia economía que como digo no son capaces de generar trabajo para lo que es la propia población que quiere incorporarse al mercado laboral y también deficiencia institucional falta de estado de derecho falta de instituciones falta de democracia puede que se hagan elecciones pero realmente aunque se hagan elecciones si las instituciones no funcionan la democracia es tremendamente imperfecta la democracia no funciona es decir falta de estado de bienestar y a modo de conclusión esta es la última diapositiva podríamos señalar frente o digamos sobre un escenario con bastantes similitudes ha habido una historia bastante intensa que ha marcado que ha marcado un cambio bastante significativo y en la actualidad existe un mosaico de estado bastante grande entre los cuales no hay unidad sino que tampoco hay realmente convergencia sería conveniente la articulación de políticas conjuntas que trataran de mejorar lo que es la situación de los ciudadanos en la cuenca mediterránea y esto es todo por ahora le agradezco mucho la atención y si tienen alguna pregunta o alguna cosa que quieran que comentemos pues estaré encantada de poder responder muchas gracias aplausos